¡Hola queridas amigas! ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, un gran beso y sean todas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal Tejimundo. En esta ocasión chicas bellas les traigo excelentes diseños de tejidos a crochet para tazas. También se les llama tazas abrigadas o fundas para tazas y como podemos observar se pueden crear en diferentes tonalidades y diferentes tipos de tejido. Además podremos limitar diferentes motivos o diferentes diseños como en el caso de animalitos o alguna caricatura de Walt Disney. También podemos utilizar flores o sencillamente un tejido normal y decorarlo con botones o con lacitos. Podemos también hacer uso de diferentes accesorios como es el caso de los ojitos que utilizamos para nuestros amigos, para nuestros animalitos. Podemos crear infinidad de fundas para cualquier ocasión especial o para un detalle importante. Así mismo he llegado a ver fundas tejidas a crochet con el rostro o la cara de las personas a quien se las van a obsequiar. Como sabemos esto se puede utilizar o se puede elaborar, mejor dicho, a partir del tejido del amigurumi. Y por supuesto utilizando una fotografía. También he visto fundas para tazas con diferentes tipos de animales o de mascotas que esas personas puedan tener en su hogar. También se pueden crear fundas basadas en atuendos, vestuarios, quizás una bata de médico, quizás un blazer. Y lo más importante es que todas se van a ver súper bellas. Si te gusta lo que estás viendo te invito a que te suscribas a mi canal y a que me dejo un like, ya que próximamente estaré subiendo muchísimos más vídeos sobre tejido, qué es lo que está marcando la pausa y la tendencia, cuáles son las ideas en cuanto a tejido crochet y en cuanto al tejido en dos agujas. Asimismo estaré subiendo vídeos de cestería, que es otro tipo de tejido y de también de encintados. Próximamente también estaré subiendo un vídeo de patrones descargables para que ustedes puedan elaborar sus propios diseños. Patrones descargables con fotos y lo más importante con el paso a paso para que ustedes estén al día en la elaboración de cualquier diseño que quieran elaborar. Asimismo les invito a que se pasen por el canal y vean la infinidad de bellezas que tengo en cuanto al tejido crochet. Así como también varios vídeos con patrones descargables que ustedes van a poder utilizar y que son completamente gratis. Personalmente me encanta el tejido crochet y como siempre les he dicho el tejido llegó para quedarse y está marcando gran pauta y gran tendencia. Así que si no has aprendido a tejer te invito a que lo hagas y que aproveches al máximo los tutoriales y los vídeos de youtube para aprender esta hermosa técnica. Como ya saben queridas amigas, en cuanto al tejido el límite es nuestra imaginación y podemos crear un sinfín de bellezas basadas en cualquier motivo que nosotros queramos crear. Bueno queridas amigas, eso es todo por este vídeo, espero que les haya gustado y será hasta un próximo vídeo chicas. Bye! Chau!